¡Hola, YouTube! Bueno, lo primero, gracias porque a pesar de que este domingo no haya subido vídeo, que ahora os lo explico, más de uno y más de una me ha echado de menos y me ha escrito preguntándome que por qué no había vídeo. Entonces, pues es algo que me ha hecho mucha ilusión porque, jolín, es que cada domingo, ¿no? Estáis esperando un vídeo mío y, jolín, qué fuerte, qué fuerte. Es que cada vez que lo pienso es como... ¡Venga, Sara! ¡Hasta luego! Y nada, os cuento. Tenía pensado este vídeo de un minutito, a lo mejor, contándoos por qué no he subido vídeo. Pero la verdad es que, bueno, el día que yo tenía pensado grabar un vídeo para este domingo, me puse súper malita. No podía, vamos, con mi vida en general. Y, bueno, al día siguiente ya me dijeron que había dado positivo. Todo el mundo sabe en qué. Y, bueno, he estado bastante malita. Y yo dije, bueno, al menos les voy a grabar un vídeo de un minuto con el móvil explicando qué pasa. Pero, de verdad, que hasta hoy no he tenido fuerzas suficientes como para sentarme, lavarme la cara y decir, hola, me pasa esto, ¿vale? Entonces, bueno, os lo grabo. Lo primero para daros las gracias porque, jolín, eso es que cada domingo estáis esperando un vídeo mío. Y es como, jolín, qué fuerte, qué fuerte, ¿sabes? Tres, cuatro personas las que seáis, pero es como... ¡Qué guay! Y luego para deciros que, a ver, no me voy a comprometer, ¿vale? Porque yo, cuando me dijeron tal, vas a estar encerrada en casa. Yo, ay, pues mira, al menos grabaré muchos vídeos. Bueno, pues no he grabado nada. Es que ni un minuto para deciros, mira, me pasa esto. Pero a ver si este domingo 100% habrá vídeo, 100%, pero no me voy a comprometer uno extra o algo que yo tengo pensado, pero cada vez que lo digo no lo cumplo. Bueno, entonces, no voy a decir nada. Y ya está. Y entonces, nada, os grabo este vídeo solo para deciros que me encuentro súper bien, a pesar de estas ojeras que, bueno, sinceramente, vergüenza ninguna. Ya las conocéis, vamos. ¿Quién conoce más mis ojeras que vosotros? Nadie. Yo, que las veo todos los días. Y ya está. Que estoy bien. Que nos vemos este domingo. Espero que también nos veamos algún día entre semana, aunque no lo sé. Y que, nada, os leo por Insta, os leo también en comentarios. Espero darle duro al TikTok, porque estos días otra cosa no, pero he visto TikTok, vamos, como si no hubiera un mañana. Entonces tengo un montón de vídeos guardados. A ver si me animo y los grabo. Y también los espero por allí. Y nada, qué fuerte, ¿no? Voy a seguir con mi vida. Y a ver si os grabo vídeo pronto, porque la verdad que ese vídeo requiere de mucha motivación y mucha energía. Y no tengo ni una ni otra. Bueno, sin motivación, sabéis que sí, que yo soy una súper motivada. Pero bueno, en fin, no me enrollo más. Gracias por esperarme. Estoy bien. Me encuentro súper bien. Pero que sepáis que no ha habido vídeo por ese motivo. Porque he estado fatal. El día que tenía pensado grabar ese vídeo, pues caía enferma. Y ya está. Y eso es todo. Un besito muy grande. Y nos vemos este domingo. Adiós.